En un programa Tiene que haber magia, está con nosotros Mark, el ilusionista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Excelente, estoy orgulloso de hacerte magia. ¿Y sabes por qué? Porque te queremos muchísimo en este programa. ¿Pero no me vas a desaparecer? No, bueno, sí, y te voy a aparecer en Hawái. No, no, no. No te la lleves. Ah, bueno, está bien, está bien. Hacemos algo especial para cada invitado. Y como sabemos que estamos muy metidos en este rollo de las noticias, de los espectáculos, bueno, pues yo traje mi propio periódico para hacer algo de magia. Pero antes que nada, me gustaría mostrarles unas cartas que son completamente normales. Patti, ¿tienes alguna carta favorita? Una carta de Álvaro. Un cinco de qué puede ser, tréboles, diamantes, corazón. Un cinco de diamantes. Un cinco de diamantes. Voy a buscar el cinco de diamantes. El cinco es mi número favorito, Patti. No me digas. Es el día que nací. Ah, claro. Cinco de octubre te lo digo para el regalito. Quiero que notes que pasa algo muy extraño, Patti. Quiero que notes que la única carta que no está en la baraja es la única, ¿eh? Mira, puedes ver, puedes ver una por una. La chichita la bolsearon. No está, no está el cinco de diamantes, no está realmente. ¿Y dónde lo tienes? Bueno, ¿quién sabe? ¿Cómo que quién sabe? No sé, eso va a pasar después. Fíjate muy bien. Vamos a hacer algo más extremo. A ver. Voy a tomar una carta, ¿ok? Esta. Sí. Que es el cinco de tréboles. Tréboles. Y vamos a poner la mano así extendida, por favor. Mau, te voy a pedir que pongas tu mano igualmente extendida. Y voy a tomar aquí el cinco de tréboles. Ahí lo podemos ver en la cámara. Cinco de tréboles. Se ve bien. Muy bien. Y vamos a hacer un sándwich, por favor, con la carta. Que nadie toque esa carta, ¿de acuerdo? Lo que van a ver no lo van a creer. Voy a tomar un plumón y lo voy a pasar lentamente por arriba. No sé si sienten algo extraño en la carta. Calientito. Calientito. Como que algo se empieza a imprimir en la carta. Y perdón si sientes sudor, Mati, pero ando bien nervioso. Algo se está imprimiendo en esta carta. No te apures. Se está imprimiendo algo. Hay energía, ¿eh? Hay energía. Vamos a darle lentamente la vuelta a esa carta y vamos a ver. ¡Ay, no! ¡Guau! Acaba de cambiar la carta. Y eso es todo. Hay algo escrito ahí. Esto es el depósito. Pero todavía no acaba esto. Cruz, cruz, cruz. Hay algo escrito ahí que todavía no vamos a leerlo. A ver. Yo de este lado tengo una noticia que saqué del periódico. Es una columna. Ahí está. Pati, te voy a pedir, por favor, que nos ayudes a leer el encabezado. Bueno, aquí están otros... Otros referentes para pensar el país de Miguel Pulido Jiménez. Vamos a ver un poquito de la noticia. No, pues nada. Léelo tú porque no traigo lentes. Dice, adiós. Yo tampoco puedo. La simplificación es una tentación recurrente en la discusión de los asuntos públicos. Ok, bueno. Más o menos de eso se trata. Sonó completamente terminado. Lo que voy a hacer el día de hoy es, al azar, vamos a elegir algunas palabras. Y te voy a decir cómo, Pati. Tengo unas tijeras, por favor, tómalas. Sí, luego. Ábrelas y ciérralas, así. Son normales. No pasa nada extraño. Vamos a tomar las tijeras desde abajo y lentamente vamos a ir subiendo poco a poco. Ajá. Y en donde a ti te lata, donde digas, ay, ya está padre. Ay, le... Cortamos por completo la noticia, ¿de acuerdo? A ver en dónde nos detenemos. Sí, señor. Ok, yo no te voy a obligar a hacer nada que no quieras hacer, ¿de acuerdo? Faltaba más que obligaras a la señora Chavo. Desde abajo hasta arriba vamos muy lento. No ha nacido quién. No, sí, ya. Ya nos pasamos otra vez. En algún lugar, en algún lugar. Ya, 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 vuélate la palanca. ¿Ahí? No, donde quiero. ¿Ahí? Sí, no sé. Me falta un pedacito. Ahí está. Ok, no voy a hacer nada extraño. Vamos a dejar la noticia de este lado. Mau. Mar. ¿Puedes, por favor, tomar esa noticia? Nos detuvimos en una parte específica. Por favor, Pati, vamos a tomar la carta. No sé si se alcanza a leer más o menos lo que dice ahí. Todavía no. ¿Ah, no? Todavía no. A la cuenta de tres les voy a pedir a los dos que al mismo tiempo, en unísolo, o sea, en una sola voz. Leyamos. Exactamente. Leyamos. Leyamos. ¿Están listos? Sí. Aquí va. Una, dos, tres. Se entrega a la nota ligera. Ahora, agregue usted la vulgar práctica de reproducción, la comunicación oficial del gobierno. No es cierto. No es cierto. No es cierto. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! Y eso no es todo lo que traigo para ustedes. ¿No te di todo que le cortaras para ti? No, nada. Por supuesto que no, fue al azar, fue algo del diablo, como tú dices. Está conseguido. Sí. Es asqueroso. Pero les voy a contar una noticia que leí hoy en la mañana del periódico. Voy a hacer un poquito para acá para que puedan ver bien. Aquí hablamos, no sé, acerca de un programa. ¿El que quiere que veamos nosotros? Que rompe, que rompe con paradigmas. Ajá. Ajá. ¿Y saben quién nos ha enseñado a romper con paradigmas? ¿Quién? Pues la señora Patti, claro que sí. Porque nos ha enseñado, nos ha enseñado a ser pioneros, nos ha enseñado a ser pioneros del mundo del espectáculo. Ha roto también con esquemas, ha roto con todas sus metas, sobrepasándolas. Hemos roto también en ocasiones con la competencia. Y ustedes saben, en este mundo del entretenimiento, ¿para qué rompemos tanto? ¿Para qué? Ustedes saben. ¿Para qué? Porque la verdadera magia está en la innovación, está en romper con esos paradigmas. Claro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Muy amable. La queremos muchísimo. Muchísimas gracias. ¡Gracias, el ilusionista! ¡Ah, qué maravilloso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!